Evangelio del 17 de abril 2013, Juan 6, 35, 40. Les dijo Jesús, Yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, ustedes me habéis visto y no creéis. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos avanzando en este Evangelio Eucarístico, capítulo 6 de San Juan. No solamente un relato de la vida, del momento de la vida del Señor, sino un relato con un mensaje teológico muy profundo. El Señor nos está diciendo en una pequeña frase una verdad tremenda. Yo soy el pan de la vida, el pan que nosotros ahora conocemos como la Eucaristía, la hostia consagrada por el sacerdote. Ahí está verdaderamente Jesús. Y nos pone también a nosotros un itinerario. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed. Cuando nosotros nos acercamos con confianza a Jesús, Jesús llena nuestras necesidades. Cuando nosotros creemos con fe en Jesús, Jesús nos alimenta, nos sacia con el agua viva que es el Espíritu Santo. Viene aquí un reclamo para estos judíos que lo andan siguiendo por haber comido panes. Y dice, ya se los he dicho, me habéis visto y no creéis. Pero más que recordar a estos judíos, pensemos si no nos lo dice también a ti y a mí. ¿Cómo está el día de hoy nuestra fe en Cristo Jesús? Nuestra fe en la Eucaristía. Puede sucedernos que después de estar bautizados, confirmados, de haber hecho la primera comunión, seguimos pensando que tenemos que ir a la misa por cumplir. Que tenemos que ir a la misa porque si no cometemos pecado, pero no estamos realmente reconociendo en la hostia a Jesucristo. Puede ser que inclusive pensemos que solamente es como si fuera, pero ¿cómo se va a esconder en ese pan? Y nos estaríamos equivocando muchísimo. Porque verdaderamente nuestra fe, el núcleo de nuestra fe también, es que en ese pan está verdaderamente la presencia del Señor. Por eso Él nos invita a comulgar, a hacer un solo cuerpo con Él en la comunión. Cuando nosotros comemos la Eucaristía, que es el cuerpo del Señor, o cuando nos llegan a dar de beber la sangre del Señor, verdaderamente el Señor está dentro de nosotros. Siguen unas palabras realmente hermosas, alentadoras. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. No importa que nuestra fe no sea perfecta, no importa que nuestra constancia también falle mucho, no importa que casi a diario cometamos pecados, eso no es lo importante. Lo importante es nuestro esfuerzo constante para acercarnos a Dios. Esfuerzo constante no quedarnos tirados, porque sólo está vencido aquel que ha dejado de luchar. Y si te ocurre que tienes un pecado seguido, que seguido te cometes, no te desesperes, más bien pídale con mucha humildad al Señor que te permita liberarte de ese pecado, que te permita ir cambiando tu vida para vivir en la amistad del Señor. Luego nos dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la que Él me ha enviado. Y nos repite dos veces, nos repite tres veces. Nosotros también estamos llamados a configurarnos con Cristo Jesús, a su seguimiento. Y tiene que ver justamente ese seguimiento con el cumplimiento de la voluntad de Dios, de nuestro Padre, en tu persona y en mi persona. La primera disposición para cumplir esa voluntad es justamente el mantenernos en gracia, el mantenernos siendo amigos del Señor, en las buenas y en las malas, en lo difícil y en lo fácil, y sobre todo en lo que más trabajo nos cuesta. Nos lo repite varias veces. No he venido a ser mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió es que no se pierda nada de lo que Él me ha dado. La voluntad de mi Padre es eso, que yo le resucite, que tenga vida eterna. La promesa de convertirnos en verdaderos hijos de Dios, que se inicia ciertamente con el bautismo, pero se perfecciona por la acción del Espíritu Santo en tu vida y mi vida, se da justamente en esto. Su cumplimiento es que tengamos vida eterna y que seamos resucitados el último día. Indudablemente que esa promesa y la felicidad que da el conocer al Señor, el vivir cerca de Él, sin llegar al punto de conocer o de poder hablar la vida eterna, de poder hablar de la vida eterna y de la resurrección. Pero para tener una idea, simplemente pensemos en la repugnancia que nos causa la muerte, el dolor, la enfermedad. Pensemos en la opción de no morir, de ser resucitados y tener una vida eterna con un cuerpo que ya no se va a enfermar, que no va a tener hambre, que no va a tener dolor, que no va a volver a morir. Dios hermanos, hoy realmente estamos llamados nuevamente a pedirle al Señor con toda humildad que aumente en nosotros la fe, que derrame en nosotros su Santo Espíritu, que nos fortalezca y nos conduzca justamente a hacer la voluntad del Padre, para configurarnos verdaderamente seguidores, hermanos de Cristo Señor, Hijo del Padre. Se lo pedimos al Padre bueno, justamente por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, a través de las manos de la Mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima. Dios les bendiga, hermanos.